Nosotros volvemos a hablar de deporte. Sí, así es. Sí, ¿por qué no? Podemos volver también. No, felicitaciones para el club atlético All Boys. Si no en el barrio me matan, no puedo entrar hoy. ¿Qué pasó? Floresta, Monte Castro y barrios aledaños. Con festejo hoy desde las 19 horas una caravana por el barrio. Mañana festejo grande allí en Floresta, la cancha de All Boys, por el centenario, la institución de Roberto Bugallo, que lleva con realmente mucho éxito después de haber ascendido a primera división. Tuvo ya un ascenso a primera en 1972, que recuerda muchísimo el hincha. Lo cierto es que felicitaciones entonces para el equipo de Floresta. En primera y disfrutando del día a día del crecimiento de la institución. La continuidad tiene que ver con la Copa Libertadores de América, para lo que fue la victoria de Arsenal. Sí, otro equipo argentino posicionado allí para superar la fase de grupos y clasificar. Le había costado mucho. En realidad, uno imaginaba después de lo que fuera la derrota ante el Atlético Mineiro, que es el líder absoluto en ese mismo grupo, que le iba a costar. Y en realidad, este grupo 3, que lidera Mineiro, tiene 12 unidades. San Pablo, el rival de ayer de Arsenal 4, de Strongest de Bolivia, tiene solo 3 puntos, el gol de Ortiz. Posteriormente, Aloysio para el San Pablo, iba a marcar el 1 a 1, pero por suerte para Gustavo Alfaro y todo su equipo, iba a llegar en el minuto 39. Sí, cuando faltaban solo 6 para el final del partido, el gol de la victoria. Si no, fíjense cómo le iba a costar muchísimo, ¿no? Escalar con 6 puntos, se iba a quedar con 4. Prácticamente estaba eliminado el equipo de Sarandí y muy cerca del final, lo dicho, el equipo de San Pablo siempre candidato en este tipo de torneos, como el Mineiro, como los brasileños, como Boca, como... Bueno, fue un gran golpe el de Arsenal de Sarandí, que parecía que se le desvanecían todas las chances cuando perdió justamente y fue goleado por el Mineiro de Ronaldinho hace algunos días, nada más, pudo golpear para llevarse los 3 puntos y estar ahí con posición expectante respecto de la clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores. Ahí está, la foto para la gente de Floresta. Así pueden andar tranquilos por el barrio. Allí, Jonte, Segurola, me trae un poquito de nostalgia. Igual es el barrio donde vivo, pero... Claro. La verdad que la gente de Floresta ha sufrido mucho, siempre en el ascenso, enderezó su rumbo hace muy poco tiempo y se tiene merecido no solo los festejos por el Centenario, sino estar en Primera División. Bien. Enviado el saludo entonces.